Es jueves a la noche y bueno, hace muy pocos días se empezó una campaña para poder conseguir los fondos para Francesca porque se tiene que hacer un estudio genético, dada su condición neurológica y jueves a la noche podemos decir. Que ya está, ya está acá el papel, no sé si se enfoca ahí. A ver. Ese es lo que se pagó y el laboratorio me firmó que ya está todo pago. Está todo pago, ya entró todo el dinero, yo quiero contarles que anoche hablé con Pablo y me decía. Y faltaba poquito. ¿Cuánto había? Anoche había 200 mil pesos. 200 mil pesos. Y realmente, por eso, bueno, en la mañana de hoy yo decía que estábamos muy muy cerca de poder conseguirlo así que ahora ya está. Ahora se consiguió, sí, intervieron un montón, no vamos a nombrar a nadie porque fueron un montón de gente y hasta entidades y todo. Y siempre uno se olvida de uno pero la verdad que estamos re agradecidos de esto, la verdad que para nosotros es un milagro esto porque esto si se lo contaron te lo crees o no, es algo que… Tiene que ver con la solidaridad… La verdad que nada, la gente de acá… De acá de Sicardi, bueno también, la gente de acá de Sicardi, todo el mundo me llamó, todo el mundo vio la nota, todo el mundo compartió por sus redes, todo el mundo compartió y se hizo viral y nada, nada, avisarles que ya está, que ya no hay que poner más nada. No hay que poner más. Sí, sí, y ser claro en eso y ahora yo este video como estaba hablando con Lucio que este video yo ahora lo voy a, me lo va a pasar y yo lo voy a mandar también y también sería bueno que sea viral porque la verdad que no nos interesaría de que alguien que no se enteró que ya está ponga más nada porque en realidad nosotros lo único que queríamos era llegar a esto y se llegó. Y se llegó. Bueno, así que obviamente el agradecimiento a toda la gente y bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? No, la verdad que estamos, no sabemos cómo estamos, no sabemos cómo estamos, fue una locura, voy a ir al laboratorio, llegamos de todo, ¿viste? Llegamos al laboratorio, nos dijeron que nos subían un… 21%. 21%, así que nada, me planteé ahí, le digo, esto lo juntó la gente, le digo, fíjate que es una colecta que se hizo en un barrio, le digo, no, no me podés decir eso, le digo, no, no, no me interesa. No, aparte el presupuesto, claro. El presupuesto era claro, se mantenía… Hasta el 29. De 30 días. Así que nada, le digo, yo ya tengo presupuesto, ah bueno, pará, me dice, vamos a ver, no sé qué y me dijo, bueno, bueno, te cobro lo que te dice el presupuesto. ¿Es de Froncheca Brichetti? Sí le dijimos. Ah, vimos la publicación, me dice, porque llegó a todos lados esto. Está muy bien. Llegó a todos lados. ¿Y ahora cuáles son los pasos a seguir? Sí. Los pasos a seguir ahora, me dieron mañana, un turno para darle, para sacarle la sangre. Así que, y de ahí tengo de 30 a 90 días para que esté el resultado, y llevárselo a la genetista, y ahí le van a poder acomodar la dosis de medicamentos, que era lo que le venía haciendo bien por un lado, pero mal por el otro, que hablábamos la otra vez, que yo no sabía cómo era la palabra esa que se decía, cuando un remedio te ayuda un poco, pero tiene sus cosas que no tiene que tener. En contraindicaciones. Claro, entonces ahora con esto, nada, ya está, ya está, ya está. La verdad que, no sabemos qué decir, como, no sé más, gracias, pero me gustaría decir algo más, pero viste que no sé, no caigo, todavía no caigo. Como que gracias queda corto. Queda corto, pero no se me ocurra que otra cosa decir, la verdad que, eso sí, sí, no sabría cómo más expresar. Se nota que hay agradecimiento, y eso seguramente la gente del otro lado lo percibe. Así que, Pablo, Carola, gracias por esta entrevista, para poder contarle esto a la gente, bueno, a la gente le pedimos que ya no ponga más. No, no, por favor no, ya está. Y que se guarde para otras cosas solidarias, que seguramente van a aparecer, y vamos a volver a llamar para que pongamos todo nuestro granito de arena, y así ayudar a alguien más. Muchas gracias. No, por favor. No, por favor.